Copa juguéis con una copa Princesa Sapolina, sois demasiado inteligente para un reptil como yo Un rastrero, humilde... Estúpido, feo, hipócrita Sí, copa, dinos algo que todavía no sepamos Nos damos por vencidos Yo y mis copalincos abandonamos el reino de las setas para siempre Lamento mucho haberos causado tantos problemas Y solo espero que vuestro buen corazón sepa Sepa, perdonadme Sé que esto no puede compensar todos los disgustos que os he causado Pero quiero que la tengáis La llave del castillo del rey Copa Voy a donar nuestro viejo castillo a los pobres ¡Despedíos, niños! El castillo Copa Puedo convertirlo en una casa para los ancianos champiñones Debéis recordarme que nunca me haga viejo Es una trampa, princesa Tirad esa llave y olvidaos de que ese maldito castillo existe En mi reino hay muchos ancianos que necesitan un sitio donde vivir Así que... Ahora mismo pienso ir a verlo Siempre te preocupas demasiado, Luigi La acompañaré para protegerla Este castillo me da mala espina Con una buena limpieza Este lugar quedará muy... Agradable Costará un poco de trabajo, por supuesto Yo entraré primero Ese retrato será lo primero que quitaremos Es tan feo y repulsivo como el rey Copa en persona Ahora que habéis tomado posesión del castillo Copa Tomad esto ¡Buenita sea el fallado! ¡Me fastidia cuando fallo! ¡Buenita sea el fallo! ¡Buenita sea el fallo! ¡Buenita sea el fallo! Que pueden acabar contigo, Mario ¡Buenita sea el fallo! Vaya a un lugar de descanso Sin embargo, debe reconocer que los ancianos nunca se aburrirían aquí ¡Adiós! Ahora no recordamos la salida ¡Tenemos invitados, Chipsy! Espero que les gusten nuestras habitaciones ¡Categoría, señores! ¡Ah, qué aterradora! ¡Jamás debí confiar en ti! ¡Sí! Cuando uno es un reptil de nacimiento, jamás dejará de ser una alimaña Te agradezco que lo reconozcas Ahora, mi pequeño, voy a darte más lecciones de falsedad e hipocresía ¡Fíjate! Primero se les dice una mentira para que caigan en tus maras Y luego se les estruja hasta sacarles todo el jugo ¡Papi! ¡Papi no, Rey Papi! Y presta atención Eliminaré a estos idiotas del reino de las setas ¿Te refieres a nosotros? Eso jamás Firmad aquí, vuestro reino pasará a ser mío No pierdas el tiempo, Rey Copa Si no lo hacéis, os condenaré a un delicioso retiro prematuro en mis mazmorras, idiotas ¡Nunca cederé a mi reino! No Entonces añadiré un incentivo Bombáfilos Después del Rey Copa, esto es lo que menos me gusta ¿Lo ves, Chichi? No tienen alternativa Deberán aceptar mis propósitos o mis temperamentales amiguitos les explotarán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llevan demasiado tiempo ahí dentro, Luigi! Luigi, creo que uno de los dos debe ir a ver qué les pasa. Y solo se puede entrar ahí a través de un desagüe. Tienes razón, Luigi. Voy a buscarme cuando... ¡Ey! Los champiñones nos hinchamos y crecemos en el agua. ¡No, no, no! Me encanta tu idea de los rompáfilos, rey papi. Gracias, hijo. Es para realizar una buena trampa hay que doblegar, saber domar y también traicionar. Traicionar, no es así. Tortugoso, asqueroso y diabólico hasta la saciedad, ¿entiendes? Entiendo, rey papi. Esbirros. Buen trabajo, a vuestros puestos. Ahora, princesa, vuestros amigos afrontarán una muerte bombáfila. ¿Habrá fotógrafos al firmar la cesión del rey? ¡Por supuesto! Traeré a los mejores fotógrafos del mundo. Entonces lo haré bajo dos condiciones. Que lo hagamos en el salón del trono y que os vistéis con ropa más decente. Mientras voy a ponerme guapo, conducen a tú al salón del trono. Y gracias por tu tramposa elección, papi. Algún día, hijo mío, tal vez llegues a ser tan tramposo como yo. Algún día no, papi, sino hoy. Verás que bien invito tus diabólicas trampas. A mí, la guardia. Os ordeno conducir a esta prisionera, guardias esbirros, a mis aposentos. Dejadnos salir, malditos copalincos. Cedernos vuestro reino o vuestros amigos correrán una suerte bombáfila. Creo que no tengo otra alternativa. Toma. El reino de las setas es mío. ¡Mío! Quiero ver la cara de mi padre cuando sepa que lo he traicionado. Preparaos, muchachos. Ahora mismo, los hermanos esbirros os van a sacar de ahí. ¡Mío! 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 Si fuéramos mariposas volaríamos fuera de aquí. Esa no es mala idea. Puede que encontremos una super hoja. ¡Mío! ¡Fuera de mi trono, sabandita infecta! Cuidado, rey papi. Oh, ex rey papi. Yo soy el nuevo soberano del reino de las setas. ¿Ves? Claro que habiéndome dado tú la idea de poder traicionarte Te procuraré un puesto digno de tu reptilidad ¿Qué tal? ¿Como otro de los establos reales? Pero es un psicocólogo Oye, eso es mío No, es mío, maldito y asqueroso cretino ¡Mira! La princesa no firmó los documentos legales para ti Pero los firmará para mí ¿Dónde están los prisioneros? Ah, pues encerrados en mi cuarto Lo siento, pero yo no ¡Adiós, rey copa! ¡Chipsy! ¡Chipsy! Rendidos a la evidencia, estamos libres Tú tienes la culpa Porque eres un asqueroso traidor de pacotilla Pero rey papi, deberías estar orgulloso de mí No he hecho más que imitar tus malvas ¡Aaah, tus troncas! Ven aquí, no he terminado de darte lecciones Aún tienes que aprender un montón de cosas Pero esta no te pide